Arriba, Zacateca, Diego Gente de Guanajuato, Arriba, Paco, Paco Arrasa de Michoacán Arrasa, tierra caliente, todo México entero Comando, con mucho cariño Supongo que Marcos Flores es el número uno, banda Jerez Bien contenta con ustedes esta noche Con el gobierno de los fielos, Sancherero Ay, ay, ay De aire, donde andaba Sancherero, Sancherero Y de aire, donde andaba Se me conmigo y me cortará al amarecer Música Música Música